Como dos extremos de padres, nos levantamos unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de los últimos años. Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Las principales conclusiones de este trabajo en realidad son muy variadas, porque hemos hecho una recopilación de propuestas que tocan muchos ámbitos diferentes. Uno, por ejemplo, es revisar todas las políticas de ayudas familiares en el sentido, por ejemplo, de considerar las bajas de maternidad y paternidad, este tipo de temas. Pero después también toda una serie de medidas que se podrían implementar para fomentar cómo sacar de la economía sumergida el trabajo doméstico, de manera que las personas que se dedican a estos trabajos reciban un salario y también la correspondiente formación. Por otro lado, también hay una serie de propuestas que van dirigidas a los cambios de los horarios de trabajo. Es decir, los horarios laborales en España son completamente diferentes de los países de alrededor y consideramos que sería necesario que se ajustaran de manera que los padres también puedan dedicar más tiempo a su familia y, por otro lado, también se ajusten al horario solar. También considerar no solamente medidas de conciliación dirigidas a los trabajadores o a las personas que tienen que conciliar, sino también considerar en estas medidas a las empresas porque a veces no les resulta rentable a corto plazo, entonces no ven las ventajas que les supone esto a largo plazo o a medio plazo. Entonces, habría que incentivar de otro modo o buscar las maneras, quizás con beneficios fiscales o de otro tipo, pues para que las empresas facilitaran y pudieran ver mejor la necesidad de facilitar la conciliación a sus trabajadores. ¿Qué es la economía de 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 la economía?